Y que perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la canción de ellos aprendí La parodia vamos de esta canción que se hizo muy famosa Acá estarán viendo una imagen, ¡pau! De la canción esta que, bueno, la cantó un personaje por ahí Dedicado a, este, creo, series de Disney En los dibujos, vamos, antiguos de Disney Y no tan antiguos también, que se hizo muy famosa y tal Y hace dos días, lo estoy grabando esto, viernes, no Ya sábado, son la una de la madrugada Sábado en la madrugada, yo me enteré el jueves Que de la existencia de ellos aprendí versión Fortnite, ¿sabes? Y dije, esto, esto, de seguro va a estar durísimo Lo tengo que comentar, loco Así que, aquí estamos, lo pongo, ¡pau! En modo teatro, empezó sin que yo quiera Pero aquí estamos, vamos a escucharlo Antes que nada, decirles que me ayudan bastante con su suscripción Así que ya saben, suscríbanse al canal para más Full for for nice Y se vienen videazos, ¿eh? Se vienen videazos Ya saben, estamos cerca de los mil Bueno, no tan cerca, pero, ¿me entienden? No, espera, es el cero A ver, empieza, empieza Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena Tito Willy Tito Willy Tito Willy, loco La veneta está en el interior Recuerdame aunque Te diga adiós No Ay, ay, ese clip Llorar me tranquiliza Los problemas de la vida Elimina de tu vida Se elimina tu sonrisa Ay, llorar porque El debate de llorar no es el de la cara Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer El tipo What the fuck, loco Segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace Cuando mata a ninja Cuando mata a ninja Oh, todas las temporadas Wow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faltó No, pues la 1 no cuenta Todas las temporadas resumidas Pau, aquí Que tu alma libre esté Sigue, sigue Sigue el mismo clip Del no skin Sigue ahí Y dándole duro Es tarde para ser joven Oh, lol No me asperaba Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Una matata Vive y deja Vivi, vivi, vivi Vivi, vivi No, lo haces Hay un amigo en mí Tan blandito Que me quiero Se hicieron team Se hicieron team Y están jugando en solitario Se escuchan la letra Eh, capta Morí De ellos aprendí Cada día de lluvia Tiene su arco iris El camino correcto No es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te entres Wow, qué cofre ¿Qué pedazo de cofre? ¿Qué pedazo de cofre? Vidón y esperto Estoy un poco agripado Así que si escuchan Que los moquillos ahí Esto lo hice a propósito Pero si lo escuchan Pues ya saben por qué Ahora sí, seguimos Con la canción No, no No Supercalifragilístico Espialidoso Supercalifragilístico Espialidoso Esa palabra Me la enseñaron hace poco Y no me la voy a olvidar Es tipo cuando Supercalifragilístico Espialidoso Se dice cuando no hay Un tema de conversación Con alguna persona Por si no lo sabían Ponte Estás con alguien Que te importa Pero no hay tema Dice Súper Súper Súpercalifragilístico Espialidoso Y pau Tema de conversación ¿Por qué? No lo sé Creo que sí Que estás completamente Loco Oh, el cohete Hasta el infinito Y más allá Temporada de cuatro No La vida no es perfecta Para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa No, no, no Qué lindo Desde quien es futbolista Recuerda siempre Quién eres Y ya está Oh, no Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vive, vive, vive Vive, vive Vive, vive Ya los clips Creo que se van a repetir Hay un amigo en mí No me quiero espolear Pero Pero sigue De ellos aprendí Tira de la palanca De la mano De la sonra Sobre tu vaca Sobre tu vaca Que hay que explorarlo Inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón Y no tengo miedo A utilizarlo De verdad De la buena Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vive, vive, vive Vive, vive Hay un amigo en mí Es que no me quieres fallar Pero A ver Unos clips ahí Un poco repetidos De ellos aprendí Un poquito de saturado Me tiene Ahora que ya sabes Quienes son me creerás Si te digo Que los animales Saben hablar Que algún día Sabré volar Que la magia Es de verdad De ellos aprendí Que por mucho Que vuele lejos De aquí Seguirán Siempre junto a mí Y aquí acaba el video Definitivamente Es de locos Ver como A ver Vamos a bajarle un poquito El volumen Y que se sigue reproduciendo Es de locos Ver como Logran encajar La letra de la canción Que es una canción Dedicada a otro rollo A otra cosa distinta Que vienen a ser Los dibujos de Disney Como ya mencioné A Fortnite ¿Sabes? Me parece de puta madre Muy divertido Muy Muy chévere Muy El video La canción en sí Bueno Espero que les haya gustado Por si no sabían A qué hora la pueden buscar De ellos aprendí Versión Fortnite Está Vamos Sale lo primero Lo buscas eso Y sale la primera opción Le das click Y ya La puedes escuchar Sin mi comentario Aunque sin mi comentario Obviamente No será lo mismo ¿No? Tú sabes Bueno Espero que les haya gustado El video A mí me encantó Esta canción Así que Las quise compartir Aquí en el canal De putísima madre No olviden suscribirse Que ya dije Me apoyan bastante Estamos cerquísima A los 600 Si es que no hemos llegado Ya cuando he grabado Cuando he grabado Este video Todavía estamos en 580 y tantos 589 creo Y bueno Estamos cerquísima A los 600 Y un poco Más lejano Pero no tan lejano A los 1000 ¿Saben? Agradecerles En serio Todo el apoyo Que me dan Así que ya saben Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós